Me está fastidiando. Por última vez, este día habrá una ejecución. Eres una necia por confiar en Melina. Eso debería callarte. ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste, lo cazamos. Gracias por ver el video. Está confirmado. Cuatro intrusos. Es hora de entretener a los invitados. Está bien, yo voy delante. Gin y tú, a ese lado. ¡Muévanse! ¿Listos? Rayos, Gin. Oye, tengo que... No son bienvenidos aquí. Declaren sus intenciones. Gran maestro, queremos que nos acompañes. Soy la sargento... Exigen mi cooperación, pero están aislados, rodeados. ¿Qué van a hacer? Mi padre siempre te alabó, Sub-Zero. Él quiere hablar. Hablar es lo que siempre elige. Está bien, está bien. Probemos con los golpes. ¡Ahora! ¡Espera! Cassandra Cage, tú diriges este grupo, pero no te hacen caso. ¿Qué haría tu madre? Dejar de perder el tiempo y derrotarte. ¡Arriba, arriba, abajo, abajo! ¡No te falta concentración! ¡No te falta concentración! ¡Vamos! ¡No te falta violencia, Serena! ¡No te falta! Eres menos que cero Te pareces más a tu madre de lo que crees Tus poderes debían revelarte mis intenciones Takahashi Takida Sin duda Keishi te enseñó a usarlos Mi padre me enseñó mucho gran maestro Veamos Te falta convicción Vaya pues le consorciarlo Viste débil Aprende de esto Takahashi Siente la desesperación Tú no eres tu padre Aún no Mierda Anunciaste tu llegada Jacqueline Briggs Especialista Briggs Sí, el decoro militar es importante en tu familia Si conoces a mi padre me conoces a mí Pensé que eran amigos Nuestra historia comparte un oscuro episodio ¡Cuál es el díahan de la vida! tos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te juzgues con tanta severidad, especialista Briggs! ¡Suscríbete al canal! ¿Una finta? ¡Bravo! Kun Jin, deberías apoyar a tus compañeros en lugar de burlarte de tus superiores. Lo tendré en cuenta, si alguna vez encuentro uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La violencia genera violencia! Las falsas bravuconadas no van contigo. ¿Alguna idea? Sub-Zero, vamos a hablar. Esa oportunidad ya pasó. ¿Tienes otro plan, Keish? Podías haber seguido el anterior, Jin. Si nos matas, te vas a arrepentir. Sí, supongo que sí. ¡Chuo, Tanjin! ¿Funcionó? Todo esto era un... un ejercicio de entrenamiento. Diablos, debí darme cuenta. Tus amigos y tú tienen mucho potencial, Cassandra Cage. Pero mientras no funcionen como uno solo, les faltará algo. Entonces, aparte de eso, ¿les gustó la visita? Los Lin Kuei nos destrozaron. Lo dirás por ti. También tenías muchas huellas de bota helada en el culo. Vamos, para mí todos son ganadores. Nuevas órdenes, de la General Blade. Prioridad uno, gente del mundo exterior, aquí en la Tierra. ¿Una invasión? No puede ser. No tienes miedo, ¿verdad, señor Cage? Con los del mundo exterior puedo manejarme. ¿Y cuándo aparecieron? El portal se abrió en los muelles hace unas horas. En total, unos 5,000 refugiados de la guerra civil del mundo exterior. Todo debe estar mal si se arriesgan a venir a la Tierra. Después de ti. No le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei, hijo. Es difícil evitarlo. Gracias, Kenshi. ¿Pueden venir tú y el señor Cage? Sargento Cage, tú y tu equipo quédense ahí. Ella es Limei. Solicita asilo en la Tierra para su pueblo. Nuestro pueblo, Sondo, fue el epicentro de una feroz batalla. A duras penas escapamos con vida. Así es la guerra. Es decir, no te ofendas, pero los del mundo exterior viven para eso, ¿no? Esto fue diferente. Los rebeldes, Melina, tenían un arma no conocida. Batallones completos, aniquilados. No era honorable. No era combate. Háblame más del arma. Un talismán de oro con una joya central. Melina utiliza su energía carmesí sin precisión. Bueno, eso está bien. No empieces, Sargento Cage. Le basta con que lo posea. Cambian la marea a su favor. El emperador se desespera. Y los que quedan en medio pagan el precio. Si ese talismán es lo que me imagino, puede que todos paguemos un precio. ¿Hablamos del amuleto de Shinnok? No es posible. ¿La base? ¿La cámara? ¿Tus guardias? F.E. Shaolin. Es imposible que alguien pueda atravesarlo todo. Yo me debo asegurar. Vaya, qué agradable. ¿Me recuerdas a un habitante de la Tierra que cruzó con nosotros? Igual que tú bromeaba cada rato. Un tipo guapo, ¿verdad? Era un habitante de la Tierra. Uno de sus ojos era rojo. ¿A quién se refiere? Kenshi, quédate con Lee May. Yo voy al campo de refugiados. Tengo que dar con él antes de que se vaya. Te acompaño. Pide un informe de seguridad del campamento a Flagg. ¿Por qué? Porque así no estarás aquí. ¿Vamos contigo? No. Debo confirmar con Kotal Kahn que la historia de Lee May es cierta. Tu equipo y tú van al mundo exterior. No lo sé. Esperaba que el cielo fuera morado o algo así. No creas todo lo que ves en Internet. ¿Y qué te hace un experto? Por los archivos Shaolin. Estudié mucho sobre el mundo exterior. Eso no sustituye la experiencia. ¿Y por qué eres tú nuestra líder? Chicos, concentrémonos. Lee May debe haber dicho la verdad. Una invasión violaría los acuerdos de Reiko. Como si los del mundo exterior fueran de fiar. Si el mundo exterior es nuestro aliado, ¿por qué no nos ayudaron en la guerra del infierno? Contra Kwan-Chi y su equipo de... ¿Retornados? ¿Como el padre de Jackie? Idiota. No es una alianza. Es un pacto de no agresión. El mundo exterior no es nuestro aliado. Un punto que deberías afirmar con más sutileza considerando tu entorno. Ahora digan a qué vienen. E incluyan una razón para no asesinarlos. Te percibo. No eres del mundo exterior. Soy de la Tierra igual que tú. Pero mi cliente Kotal Kahn es del mundo exterior. Así que ahora soy del mundo exterior. ¿Qué se les ofrece? Somos emisarios. Tenemos que hablar con Kotal Kahn. Mira, es el sello oficial de Raiden. Puedo comprar uno de esos en aquel puesto de allá. Mira, puedes arrestarnos. E incluso matarnos. Pero si lo que decimos es verdad, seguro que te rebajan el vago. O algo peor. Llévanos ante el Kahn. Y le diré que nos derrotaste. Tal vez te pague más. ¿No puedes perder? Síganme. En estos tiempos de guerra, se nos exige que veamos cualquier recurso como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción. Tomar algo sin su permiso es robar de la misma mano de Kotal Kahn. Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo, serás condenado a muerte. Tenía hambre. Tu sentencia se llevará a cabo inmediatamente. ¿Muerte? ¿Por burto? No olvides dónde estás. ¿Jean? ¡No, no! Tu sentencia. ¡No! ¡Salgan! ¡Vamos! Sabía que no debía escucharlos. Una lección sobre confianza de un mercenario. Esta es otra oportunidad de aprender. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ni siquiera lo estabas intentando! Un arma es el mejor ataque. ¡Aprendo rápido! ¡Aprendo rápido! ¡Aprendo rápido! ¡Juguemos, Thor! ¡No podías pedir un poni como las demás chicas! Los archivos no mencionaban simbiontes. ¡Suscríbete! 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 ¿Problemas tener tú? I used to be of no good No good Now I got all of these shows booked Shows booked